¿Qué tal amigos y seguidores? En este video vamos a hablarles de algo muy interesante y muy atractivo para todos los instrumentistas de alientos, específicamente la flauta. Se trata de una técnica llamada respiración continua o respiración circular. Esta técnica lo que nos permite es hacer sonidos literalmente eternos. Con un buen dominio de la técnica podemos estar sosteniendo una nota o incluso varios cambios de notas con un mismo aire durante varios minutos. Por lo tanto, digamos que para presumir o para un show en público, para impresionar, es algo muy atractivo, muy gustado y muy recomendado. Sin embargo, es una de las técnicas más difíciles en los instrumentos de alientos y muy especialmente en la flauta transversa por las características de embocadura libre que tenemos. Entonces, lograr la técnica y acomodarla en este instrumento es algo quizás más difícil que en otros instrumentos como el clarinete, el saxofón, etcétera, de embocadura cerrada. Pero, sin embargo, no es imposible. Yo hoy les voy a compartir algunas técnicas y formas de estudiarlo para poder lograrlo en algún momento. Lo primero que tenemos que tener muy resuelto antes de empezar a trabajar la respiración continua o respiración circular es estar seguros de que sabemos respirar correctamente y que tenemos una buena administración del aire. Sobre todo que sabemos adquirir buena cantidad, o sea, una gran cantidad de aire en el menor tiempo posible. Si sientes que todavía tus notas son muy cortas o que tu sonido no dura lo suficiente, hablo de un promedio de un mínimo de alto. Debes poder sostener una nota por lo menos unos 15 segundos mínimo. Lo ideal es que estés entre 20-25, pero como mínimo unos 15 segundos de sonido constante deben ser suficientes para que puedas empezar a trabajar esta técnica. Otro requisito importantísimo es que debes tener muy limpio tu sonido. ¿Por qué? Porque en este ejercicio vas a variar tu embocadura y vas a incorporar el uso de estos músculos de las mejillas para producir la fuerza del aire. Por lo tanto, si de por sí tu embocadura normalmente con la flauta está sucia, con este ejercicio va a empeorar y te puede traer serios problemas. Por lo tanto, dos reglas importantes. No empieces a trabajar esta técnica si, uno, tu respiración no es lo suficientemente buena y logra sostener un sonido por lo menos 15 o 20 segundos. Y dos, si tu embocadura no está completamente limpia en todos los registros de la flauta. Dicho esto, vamos a empezar entonces con las recomendaciones. Primero les voy a explicar cómo funciona la técnica. En esta respiración lo que hacemos es, mientras el aire está saliendo hacia la flauta por la boca, con el uso del empuje de las mejillas, en ese instante, al mismo tiempo, respiramos por la nariz pequeños sorbos de aire y lo vamos haciendo constantemente este círculo, hasta que, bueno, el resultado es una nota eterna que nunca se corta. Lo difícil de la flauta es que debemos poder respirar por la nariz y empujar el aire que tenemos antes con las mejillas hacia la flauta sin que cambie el sostener de la nota, sin que el sonido cambie, lo cual es particularmente en la flauta difícil porque tenemos una embocadura abierta y el aire se puede deformar. Y cualquier cambio en la presión de aire se escucha fácil y rápidamente en este instrumento. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar mucho a medida que vamos haciendo esta práctica. Básicamente lo que tenemos que lograr es, primero, entrenar a nuestra mente y nuestro cuerpo, enseñarnos a respirar de una manera en la que nunca hemos hecho anteriormente. O sea, jamás, en ningún momento de nuestras vidas, por ninguna razón, tenemos que hacer una respiración así. Entonces, al principio puede ser tedioso, confuso y difícil para algunas personas enseñarnos el hecho de respirar por la nariz al mismo tiempo que estamos empujando aire por los labios a través del esfuerzo de las mejillas. Vamos a comenzar por los ejercicios. El objetivo de este primer ejercicio es que podamos, si soplamos hacia la palma de nuestra mano, poder hacer un soplo constante sin que se corte el sentir en la palma de la mano del chorro de aire, mientras empujamos el aire con las mejillas y respiramos por la nariz. Sería de esta forma. Deben sentir la fuerza del aire constantemente en la mano. Ese es el objetivo. Entonces, para llegar a esto, tenemos que pasar por diferentes pasos. Paso número uno. Tenemos que tomar y entrenarnos primero a nosotros con un vaso de agua. Tengo uno preparado para el ejemplo. No con mucha agua, porque como va a ser burbuja, se puede tirar y nos puede salpicar o ensuciar el lugar donde estamos. Con una cantidad así es suficiente. Y un popote, como le llamamos en México, o un absorbente. Sobre este absorbente vamos a colocar los labios y vamos a respirar de la misma forma en la que lo hacemos hacia la flauta. Y el objetivo acá es que el agua burbujee todo el tiempo, al mismo tiempo que nosotros respiramos por la nariz. En el instante, es menos de un segundo que respiramos por la nariz, utilizamos la fuerza de empuje de nuestros músculos de las mejillas para que salga el aire y mantenga el agua burbujeando. O sea, primero vamos a respirar normal con nuestros pulmones y vamos a empezar a soplar como si estuviéramos tocando la flauta. Luego, en un instante, vamos a hacer dos técnicas al mismo tiempo. Vamos a mezclar el chorro natural de nuestros pulmones del aire con el empuje de las mejillas. Y en lo que hacemos esto, y empujamos, respiramos por la nariz instantáneamente. Vamos a hacerlo primero con el puro vaso y el popote como ejercicio para que vean ustedes cómo debe ser el ejemplo en el trabajo de este primer ejercicio con el agua, el vaso y el popote. Posteriormente, en el siguiente paso, debemos trabajar con la flauta y crear sobre todo nuestra embocadura correcta, o sea, la forma del chorro de aire, aunque estemos soplando con la fuerza del empuje de nuestras mejillas. Para esto vamos a hacer el siguiente ejercicio con la flauta. Consiste en que sin importar que las mejillas se anchen y luego empujen el aire, nuestra nota no cambie. Por eso vamos a hacer este ejercicio repetidas veces, como segundo paso, hasta que podamos empujar el aire con las mejillas sin usar los pulmones, sino el aire que está atrapado acá y nuestra nota suene perfectamente. El tercer ejercicio que vamos a hacer es para equilibrar y perfeccionar todavía más nuestra sonoridad del instrumento en la nota, mientras nuestras mejillas están infladas. Porque al hacer este movimiento, nuestros labios se deforman y por lo tanto lo hace también el chorro de aire. Entonces el sonido se corta, se ensucia o cambia. Entonces con este tercer paso lo que vamos a lograr es que soplemos natural como siempre lo hacemos, o soplemos con las mejillas anchas para la respiración circular, nuestro sonido suene siempre igual. Sería de la siguiente forma. Llegado a este punto y combinando todas las técnicas juntas, debemos poder empezar ya a hacerlo con la flauta de manera formal. O sea, mantenemos un sonido largo y cuando se nos esté terminando el aire, acumulamos aire acá, lo empujamos con el esfuerzo de las mejillas y automáticamente respiramos por la nariz para rellenar nuestros pulmones de aire. Debo advertirles que es un ejercicio muy difícil y que toma mucho tiempo. Toma aproximadamente, bueno, cada persona es un caso distinto. A mí personalmente me tardó unos 7-8 meses de estudio y práctica constante, lograr dominar esta práctica perfectamente. Incluso luego después de unos meses sin utilizarla y sin practicarla, perdí muchísimo de la habilidad. Por lo tanto es algo a lo que hay que dedicarle mucho tiempo y mucho estudio. Pero los beneficios son muy buenos si nos interesa causar este tipo de impresión en las personas que nos escuchan. Unas últimas recomendaciones es también empezar a practicarlo en los registros medios de la flauta. No hacerlo en los extremos graves o extremos agudos, porque son notas que requieren unas características ya particulares en cuanto a embocadura y lo dificultarían todavía más. De hecho, generalmente cuando se emplea esta técnica en la flauta se hace en alguna nota del registro medio. Entonces mantengan ese rango para que les sea un poco más accesible y al momento de hacerlo se escuche lo mejor posible. Yo recomiendo que le dediquen aproximadamente una media hora diaria a este ejercicio. Bueno, a estos ejercicios, son tres ejercicios. El vaso con el popote del absorbente soplando por causar la burbuja. Esto es para entrenarnos a nosotros, es un entrenamiento mental y físico. Para enseñarnos a nosotros a respirar y a soplar de esta forma. Luego en la flauta, construir nuestra embocadura aún teniendo el uso de nuestras mejillas. Primero con las mejillas anchadas, mantener el sonido plano con todas sus características sin variación. Y luego lograr que la flauta suene o que la nota suene usando solamente el empuje de nuestras mejillas, sin que sea aire de los pulmones. Teniendo estos tres ejercicios bien estudiados durante varios meses, un promedio de unos 20-30 minutos diarios, entonces podamos empezar a intentarlo ya formalmente en la flauta con alguna nota constante, como al principio del video, hasta que poco a poco vayamos perfeccionando. Al principio es normal que se ensucie la nota, que se corte, que se escuche más fuerte, se escuche más bajita, todo eso es normal y llegará un momento en el que se escuche perfectamente. Hay muy buenos videos de respiración circular y de personas que lo hacen muy, muy bien. Los pueden consultar en YouTube y también otros puntos de vista y otras formas de estudiar y de lograrlo. Estos son los míos. Ojalá les sirva. Inténtenlo, no pierden nada. Es algo difícil, pero con perseverancia y paciencia, como siempre les digo, y con un estudio consciente, deben poder lograrlo sin ningún problema. Déjenme sus comentarios. Ojalá les sirva el video, los consejos. Y por aquí nos vemos.